La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén Queremos encomendar a todos nuestros hermanos que formamos, que juntos formamos el Ecuador Para que sintamos nuestra responsabilidad de hacer una elección de los mandatarios Con responsabilidad, que sintamos que cada uno de nosotros tenemos que hacer este Ecuador También queremos pedirle a Dios por todos los que hacen Hoja de Ruta Radio Por los miembros y las familias de la Corporación Cultural Tahitia Leonidas Y por cada uno de ustedes, que semana a semana nos reunimos Para tener este momento de estar con Dios en cada una de nuestras casas Oremos Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor A fin de que, amándote en todo y sobre todo Podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar Y has prometido tú a los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación está a punto de llegar Y mi justicia a punto de manifestarse A los extranjeros que se han adherido al Señor Para servirlo, ámenlo y denle culto A los que guardan el sábado sin profanarlo Y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo Y los llenaré de alegría en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar Porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos Palabra de Dios Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Que todos los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda homenaje el mundo entero Que te alaben Señor todos los pueblos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Tengo algo que decirles a ustedes Los que no son judíos Y trato de empeñar lo mejor posible este ministerio Pero esto lo hago también Para ver si provoco los celos de los de mi raza Y logro salvar algunos de ellos Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo ¿Qué no será su reintegración Sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones Ni de su elección Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios Y ahora han alcanzado su misericordia Con ocasión de la rebeldía de los judíos En la misma forma Los judíos Que ahora son los rebeldes Y que fueron la ocasión De que ustedes alcanzaran La misericordia de Dios También ellos la alcanzarán En efecto Dios ha permitido que todos Cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos A todos su misericordia Palabra de Dios Aleluya 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 Jesús predicaba el evangelio del reino Y curaba a los enfermos y dolencias del pueblo Aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se retiró A la comarca de Tiro y Sidón Entonces Una mujer cananea Le salió al encuentro Y se puso a gritar Señor Hijo de David Ten compasión de mí Mi hija está Terriblemente Atormentada Por un demonio Jesús No le contestó Una sola palabra Pero los discípulos Se acercaron Y le rogaban Apiádate Porque viene gritando Detrás de nosotros Él le contestó Yo no he venido Yo no he sido enviado Sino a las ovejas Descarriadas De la casa de Israel Ella se acercó entonces A Jesús Y postrada Ante él le dijo Señor Ayúdame Él le respondió No está bien Quitarle el pan A los hijos Para echárselo A los perritos Pero ella replicó Es cierto Señor Pero también los perritos Se comen las migajas Que caen de la mesa De sus amos Entonces Jesús Le respondió Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla Lo que deseas Y aquel mismo instante Quedó curada Su hija Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las terribles trampas Que podemos Experimentar Es pensar que La construcción De nuestra De nuestro De lo que nos espera Será casi como Esa 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 intervención De Dios De forma milagrosa Sin tener Sin tener en cuenta Nuestra propia acción Esto que muchas veces Se decía Con cierta Con ciertos detalles Sobre la justificación De las De las comunidades Que nacieron de la reforma Pero Nosotros Tenemos que Ver Que cada uno De De nosotros Tenemos esta bondad Recibida De unos dones Particulares Cada uno Es muestra De ese amor De Dios Que se presenta Que se adelanta A cada uno Y cada uno Tenemos que reconocer Esos dones Y responder a ellos En cada uno De esos dones Está Esa promesa Del Señor Esa promesa Que nos Anuncia Algo Mucho más Y El evangelio De hoy Que nos invita También a Considerar Ese ejemplo Del Señor Que escucha No responde Pero Está pendiente De todo lo que Acontece La actitud De esta señora La actitud De sus discípulos Para formar Una realidad Para Bendecir Para proclamar Que la fe Es grande En nuestra actuación Debemos mostrar Aquella fe Que llevamos Y claro Está el gran escándalo De la cruz Porque muchas veces Siguiendo Inclusive Esta forma De De pensar Equivocadamente En muchos casos En que La bendición De Dios Está precisamente En esa forma Que sea Mágica De causa Y efecto O sea Aquellos que Tienen una vida Sin Mayores Contrariedades Sin mayores Contradiciones Sin mayores Empeños Sino que Es una Biblia Casi plana Que va Solamente Puntual Recorriendo Recorriendo Puntos Importantes En la vida Pero que En realidad No tiene Ningún altibajo De esto Que vendría a ser Lo que se llama El escándalo De la cruz Y muchos Se sienten Precisamente Porque viven Con esa forma Plana Elegidos Como si Todas las cosas Que hicieran De Dios Pues vinieran Así En esa forma Plana Cuando uno Ve el evangelio Y lee Y sabe que La realidad Es diferente Que precisamente Es el escándalo De la cruz La que va A definir Y obviamente La construcción De la dignidad Del ser humano Que es Absolutamente La parte Dirimente Aquello que muestra Lo que viene a ser El verdadero rostro De la iglesia Que siempre va a estar En la edificación Del ser humano Como hijo de Dios Y de la comunidad Que no hay que ver No hay que olvidar Que son Absolutamente Unidos Si es que tenemos Una comunidad En la que Aparece Ese signo Maravilloso Del ser cristiano Que es la fraternidad La solidaridad Entonces Si tendremos Esta forma De Encaminaros Aunque esto No signifique Como se ha dicho Pues que se estese Libres O exceptos De contradicciones De malos momentos Precisamente Ahí es donde Se va a ver La fe No En esos momentos De tipo Digamos así De forma plana La participación De cada uno De nosotros Como hemos visto Es importante Hay algunas personas Y algunos Predicadores Que siempre van a hablar Como si fuese La forma esta De De la presencia De un Dios Que va a solucionarlo todo Sin La participación De cada uno Inclusive Ya el reconocer Los dones Y el ponernos Al servicio Del grupo Y de la sociedad Es ya Pues participación O la respuesta De el ser humano A esa bondad De Dios Al recordar A esta señora Que pide Por su hija Al recordar A los discípulos Que piden Se escuche La pletición De esa señora Que viene Atrás Se nos recuerda Cada uno De nosotros También Nuestra actividad Nuestra responsabilidad Ante Lo que es Nuestra sociedad Lo que somos Nosotros mismos Vamos a hacer Nuestra Nuestra Profesión de fe Y después Le propondremos Al Señor Nuestras necesidades Digamos Todos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por un rey Nació De Santa María Padeció Bajo el ponerte Como el pilar Fue crucificado Muerto Descendió A los infiernos El día Resumió De los muertos Subió al cielo Y está sentado Hecha de Dios Como podrás Este día De venir A juzgar Vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos La Señora Aquellas necesidades Que percibimos Y aquello Que sentamos Tan cerca Las necesidades De nuestros seres Queridos De nuestras familias De nuestra comunidad De nuestro país A cada una De las invocaciones Vamos a responder Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Nos unimos A esa petición De todos Los bautizados Para que sintamos La responsabilidad De anunciar A Jesús Denunciar Al Padre Y al Espíritu Santo Con obras Con obras Con hechos Que se vean Que nuestra vida De frutos Los frutos Aquellos De vida eterna Roguemos al Señor Escucha Señor Escucha Señor Nuestra oración Pidamos por nuestro país Que por el Ecuador Que hoy tiene esta convocación Esta convocatoria Para que cada ecuatoriano Como ciudadano Se empeñe en elegir A quienes vayan a gestionar El bien público Para que cada uno de nosotros Profundizando Y conscientes De aquel bien Que se nos Que tenemos Que Esforzarnos Para conseguirlo Pues seamos responsables De nuestra elección Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nuestras comunidades A las que pertenecemos De las que somos parte En nuestras parroquias Para que Se muestren Mediante Los signos claros De fraternidad Y solidaridad Como comunidades Cristianas Su auténtico Su auténtica Identidad De ayuda De promoción Social De dignidad Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Pidamos por todos Nuestros seres queridos Por aquellos Que están pasando Momentos difíciles Aquellos que están Confundidos Aquellos que son Perseguidos Aquellos que se sienten Solos Aquellos que Se han vuelto Malagentes Como se suele decir Aquellos que Parecen ser Haberse olvidado De la presencia De Dios Todo esto Y lo que cada uno Lleva en sus corazones Le presentamos al Padre Por su Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer Nuestras Ofrendas Ofrendas Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te lo presentamos Y será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te lo presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Acepta Señor Los dones que te presentamos Para esta Eucaristía A fin de que A cambio de obtener De ofrecerte Lo que tú nos has dado Podamos recibir de ti Tu misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos Tu rostro Y alabremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sea para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Remé Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Mi potente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy nuestro Pan de cada día Perdona nuestras Defensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De nada Líbranos De todos los males Señor Y concérenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Vence fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas los pecados Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que eres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que quita el pecado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que coma de este pan vivirá eternamente. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transformanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Agradecemos a todos por participar de este momento de oración en diversas partes. Y le pedimos a Dios que les bendiga y que bendiga a nuestro pueblo del Ecuador, a cada uno de los que somos ciudadanos, para que lo podamos construir responsablemente. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso. Gracias.